Me enamoré, yo todo dejé, el mundo entero lo puse a tus querés Pero fue en vano, tu amor no era sano, estoy destrozado contigo a mi lado Y ahora vete, 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 vete de aquí Si tú supieras todo el daño que causaste en mí Y ahora vete, 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 vete de aquí Si tú supieras todo el daño que causaste en mí Nunca jamás, 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 jamás volveré a caer en tus brazos Nunca jamás, jamás, jamás romperás mi corazón en pedazos Nunca jamás, 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 jamás volveré a caer en tus brazos Nunca jamás, jamás, jamás romperás mi corazón en pedazos Y nunca volverás a caer en tus brazos Nunca jamás, 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 jamás volveré a caer en tus brazos Nunca jamás, 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 jamás romperás mi corazón en pedazos El amor no se juega, no se intenta ni sega De poquito la planta se riega, dime por qué tú no te ahorras Y ahora vete, 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 vete de aquí Si tú sugeres todo el daño que causaste en mí Y ahora vete Como la goza Mi gente del macizo Un saludo a mis padres en San Sebastián Y en Trepañán, a Berlecque Hintero Como la goza Julio Fernández